¡Vamos! Con su estilo único y original Le dan vida a cada interpretación Su música les ha ido abriendo camino En esta bella profesión De la cual se sienten orgullosos Y la representan en cada actuación Los escenarios más importantes Han dado solidez a su presencia Pues hoy por hoy Es la organización Que con su música Ha sabido cumplir sus metas Porque siempre están En la conquista de nuevos corazones Me estoy jugando la vida Por una mujer casada Juntos y con el sello de la lealtad Han ido consolidando su propia historia Su música infunde respeto Señoras y señores Ellos son El respeto del norte Y no se lleve el grito del que le instan mis amigos ¡Lindos! Lindo Ya que la hija me está en el paciente Tomando y cantando el universo abierto Quiero morir confiado por la libreta Tomando y cantando el universo abierto Quiero morir confiado por la libreta Quiero morir confiado por la libreta Tomando y cantando el universo abierto Por eso no hay que un día me entrego Alcen sus copas y lunes Quiero morir confiado por el amor Por el amor que nos quitará el destino Y aunque está brindando el universo abierto Quiero morir confiado por la libreta 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay dos cosas en la vida y no se puede ocultar Y el tener mucho dinero y el estar enamorado La muerte y el rey no quisiera ni olvidar No se puede ocultar el tener un día el amor El amor que yo te dejo no quisiera ni olvidar El tener mucho dinero y el estar enamorado Pues el tener mucho dinero y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el rey no quisiera ni olvidar La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado y el estar enamorado La muerte y el estar enamorado y el estar enamorado y el estar enamorado Dice ayer que no podías ser de loco En realidad la tumba ha sido su vida Por todas heridas que no hayan venido en noche Me enamoré de aquellas cosas que decían En otro vaso de cerveza tan dinero Yo creo que arriba sin que tú me dirías A mí me encuentro recordando y buscando Voy a brindar y a cancear por tu partida Mal amor Como quien dice es muy sin mal amor Mal amor Ay, qué dolor me da tu vida Mal amor Ay, te fuiste sin decirme adiós Mal amor Ay, te fuiste sin decirme adiós Y te ayudarte por el resto de mi vida ¡Voy, voy, voy, voy! Ay, te fuiste sin decirme adiós Y te fuiste sin decirme adiós A mí me llamo a mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amigos nuestros Pues bueno ha sido un placer enorme Regresar al Quelital Aquí anduvimos en diciembre En sus fiestas patronales Y hemos regresado el día de hoy Porque pues bueno De verdad que disfrutamos al máximo De la fiesta de nuestra amiga Leslie Quintero Que hoy cumplió 19 años de vida También celebró Pues bueno que ya se va a la universidad Y muchas cosas, muchos éxitos Que le depara el futuro Para nosotros ha sido un placer enorme Estarlos acompañando Agradezco infinitamente A nuestra patrocinadora oficial Edith Quintero Muchas gracias a la hermanita querida De nuestra homenajeada Por habernos traído Para estar aquí presentes También quiero dar las gracias A nuestro amigo el señor Raúl Quintero Y a su guapísima esposa La señora Edith Martínez Gracias, gracias por invitarnos Para ser partícipes Con ustedes de esta enorme vivencia Amigos nos despedimos Enviándole también saludos Por aquí la familia que no pudo venir A Lucy Quintero A Oscar Quintero Y a la señora Rosalba Que están por allá En Chicago, Illinois Y bueno Véngase amigo Véngase de una vez Y aquí está Pues bueno El papá Bueno De verdad que Gracias Es un gusto Y un placer Haber estado Con ustedes Y Y familia Que no vino Así que Les doy Las gracias Porque Ustedes Mi hija Yo Toda la familia Y todos los que están aquí Gracias Y los que no vinieron Porque no pudieron También les digo Gracias Así que Muchas gracias Por todo Y nos despedimos Nos despedimos Y Pues Pocas palabritas Amigos Pues de verdad Como dijo Nuestro amigo Raúl Hace rato Allá arriba en el escenario Si quieres decir Una palabra Dos O nada Porque a veces Nos ganan los nervios De verdad Yo deseo Que nuestra amiga Leslie Haya disfrutado Al máximo De su fiesta Gracias a toda la gente De la comunidad De aquí Del Quelital Que nos acompañó A la gente Que vino de las rancheradas Que están alrededor Gracias por habernos acompañado Disfrutamos mucho De su presencia La familia Quintero Les agradezco infinitamente Por haber venido Haberlos acompañado Desde el banquete Hasta las Dos y media Ya de la mañana Amigo Amigo Otra cosa Mira Con estas cámaras Que están aquí prendidas Con mi hija De 19 años Y Ella tiene un sueño Y yo se lo puedo cumplir Y yo también Tengo un sueño Si ella se puede inscribir Se pone a estudiar El grupo que ella quiera Se puede ser realidad Pero Si no se puede inscribir Y si no me cuenta De ese gusto Entonces Se va a quedar Con las ganas Así que mija Echale muchas ganas Y ese grupo Que tú quieres Que yo sé que quieres Es Un sueño para ti Y para mí No es imposible Pero es imposible Para ti Si no te inscribes Donde tú tienes que inscribir Así que Te voy a pedir Con estas cámaras Y te comprometas Si te inscribes A la escuelita Y te gradúas Vas a tener Lo que tú quieres Esto nada más fue Una sorpresa Que le di Ándele Imagínense Somos 19 años Pero ahora Imagínate 19 añitos Cuando yo tenía 19 años Si mi papá Me hubiera dicho Lo que yo le acabo De decir a ella Yo le hubiera hecho Mucho ganas Desafortunadamente Carecemos de mucho Pero ella Tiene un sueño Y Se lo puedo cumplir Con el favor de Diosito Y la salud primero Así que mija Vamos a trabajar Vamos a estudiar Y ese grupo que quiere Va a llegar Ándele Pues bueno Ya está Ya por aquí Don Raúl Está más que comprometido Así es Y bueno La gente de aquí Del Kelital Seguro que también Van a estar a la expectativa A ver que grupo Sorpresa va a querer Leslie Y bueno Yo estoy seguro De verdad Se los aseguro Que aquí en el Kelital Va a haber Otra fiesta Pues imagínense Este nomás Vuela entre mes Viene lo bueno Viene lo bueno Viene lo bueno Nos despedimos Está en ella Y no en mí Así que Echale muchas ganas A mi niña Que el sueño Está en tus manos Amigos Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Muchas gracias amigos Adiós Adiós Gracias Gracias Nos vemos Gracias